fíjate lo que es este perchero reciclando la canilla de la cocina que se me había roto así que quedate mirando porque está imperdible bueno lo primero que hice fue unir dos maderitas fíjense de estas de palet bueno las uní las ligé porque estaban súper sucias y ahora las vamos a pintar con pintura blanca cualquiera acrílico base acrílica tiza pintura de pared lo que sea le damos a la maderita de los dos lados así que ahí comenzamos a pintar yo no lo quiero súper pintado no quiero que también se me vea un poco la veta de abajo de la madera que la verdad que queda muy bonita pero sí bueno vamos a pintar obviamente recuerden de los dos lados los costados todo este tiene que pintar tiene que quedar súper súper pero lejos así que ahí vamos yo creo que para lo que yo quiero hacer con una mano va a estar bien si ustedes quieren le dan dos manos pintan del color que quieran sólo les voy a mostrar después porque elegí este color pero bueno cada uno elige el color que le agrade o también de acuerdo a la lámina que vamos a usar sí pero yo en este caso elegí blancos uso mucho el blanco porque tengo bastante ambientado con cosas en ese color no pero cada uno se fija como quiere ambientar su casa entonces acorde a eso y acorde a la lámina que vamos a utilizar es el color que vamos a usar así que damos la pintura blanca a todo y volvemos bueno miren así me quedó pintado de los dos lados que voy a hacer ahora con esta lámina preciosa de estampa felice yo voy a utilizar esta parte vieron que siempre yo desgarro las láminas esta vez la voy a recortar con tijera porque quiero que parezca a propósito que está pegada a la madera así que la recortamos bien derechita y la vamos a pegar con mod pos bueno una vez que lo tenemos todo recortado que vamos a hacer utilizar mod pos como siempre hacemos nos ayudamos siempre con una bolsita yo lo voy a poner bien arriba porque no quiero que después el perchero me tape el decoupage así que ponemos así para arriba para abajo para los costados nos aseguramos que todo tenga bien mod pos y ahora sí vamos a ser un poquito más abajo porque me parece ahí vamos estos pedacitos y ahora sí una vez que lo tenemos primero nos aseguramos de que esté bien centradito arriba y una vez que lo tenemos centradito vamos a ponerlo más arriba todavía ahí lo soltamos bolsita y empezamos desde el centro hacia afuera y no nos va a quedar ninguna arruguita sin miedo no se rompe la lámina nada y queda súper bien adherida ahora se las muestro miren lo que es esta vaquita una belleza en estas partes que parece como que tiene unos tornillos yo lo que planeé poner fue estas tachuelas de plata plateadas pueden ser doradas pero porque voy a poner plateadas porque mi perchero va a tener la canilla recuerden entonces voy a poner como es dorado como es plateado entonces los ganchitos las tachuelas van a ser color plateadas obviamente así que las vamos a poner bueno y ahora sí primero con la punta de la tijera yo hice un pequeño agujerito porque si no se nos va a doblar la tachuelita ya me ha pasado por eso la apoyamos las apoyamos todas y luego con un martillito las vamos a poner bien hacia abajo epa bueno ahí vamos es apenitas darle y ahora sí lo que vamos a hacer es poner el perchero bien ahora vamos a utilizar barniz para barnizar todo el trabajo si dos manitos de barniz no se preocupen por las por las tachuelitas ahí vamos barnizamos todo dos manitos para proteger tanto la lámina como la madera porque así la podemos limpiar también ahí vamos y lo dejamos secar bien entre mano y mano lo que vamos a hacer ahora yo tengo este stencil de twitter láser que lo que voy a hacer es hacerle un detallito si vamos a hacer una una esta esta hojita por acá no está ramita por acá y esta otra por acá para darle sólo un detalle si vamos a utilizar más o menos un verde country un verde que tenga que ver con él con la lámina fíjense más o menos el verde que tiene bueno eso es lo que vamos a utilizar así que lo que vamos a hacer es apoyar el stencil donde queremos y ahí ahora bien descargadito vamos a comenzar no lo quiero perfecto si lo quiero apenas como gastadito que apenas se note porque lo quiero bien rústico así que vamos a ir solamente que tenga como que se nota que está pero de manera bastante tenue no lo quiero bien bien marcadito solamente así medio tenue miren súper gastado ahí hay apenas marcado y así vamos a hacer ahora el otro lado volvemos a cargar un poquito le descargamos bien bien y ahora vamos a hacer más o menos por acá ahí ahí estamos siendo opa ahí vamos que apenitas se note bien tenue algunas partes más algunas partes menos y ahí lo quiero más no lo que me queda en el pincel vamos a hacer todo como si fuera un borde citó sí vamos a hacer un borde citó no tengamos miedo porque ya recuerden que habíamos que habíamos barnizado o sea que si hay partes donde no me gusta que tiene mucho o lo que sea nada con un pañito lo puedes sacar bañito húmedo te arrimas a la lámina sin miedo algunas partes más algunas partes menos y ahí vamos nos acercamos un poco también a la lámina vamos de a poquito como ensuciando al blanco fíjense ahí está ahí me gustó no quiero nada más que voy a hacer ahora vamos a poner acá lo que son lo que van a hacer no los ganchos de nuestro perche si a este como le tuve que sacar la parte de adentro que era súper pesada entonces le ponemos un tornillo bien largo dos arandelas y después para tapar las arandelas le voy a poner esta parte de una tapita de cerveza o de lata no la parte de la base la vamos a poner acá y luego le vamos a hacer un decoupage con el mismo estilo pero bueno ahora vamos a adherirlas y les muestro el terminado así que con pintura de la tiza blanca vamos a pintar la chapita de color blanco también así luego le hacemos decoupage bueno muy bien una vez que tenemos todo puesto fíjense que en este yo había pintado esta basecita de una latita de cerveza que la pinté de blanco porque le vamos a hacer decoupage también después la vamos a pegar así que vamos a elegir de esta misma lámina que estábamos utilizando algo chiquitito por ejemplo acá vamos a recortar lo ahí porque tampoco puede ser algo muy grande porque si no nos va a sobresalir así que algo por ahí y obviamente con que lo vamos a adherir con mod posh así que vamos a usar ahí una pinceladita apoyamos y ahí vamos fíjense que adhiere muy fácilmente esto lo dejamos secar y vamos a utilizar después el mismo verde que utilizamos para hacer los bordecitos bueno vamos a hacerle el borde también a esta chapita para que tenga que ver con todo y que quede bien integrada y luego obviamente la pegamos bueno una vez terminada la chapita fíjense le hicimos los bordecitos todo así que ahora con silicona fría vamos a ponerle todo alrededor si quieren seguir con la caliente también no hay problema pero bueno ahí vamos apoyamos ahí está y dejamos que se nos seque y después les muestro el terminado y así nos queda terminado este perchero reciclando la canilla de la cocina que no me servía más así que gente no tiremos nada porque todo nos sirve para reutilizar qué te pareció esta idea y así nos queda